Una vez soñé Que en algún lugar Yo podría ser alguien Si lograse amar Y también soñé Que si he de triunfar Mi orgullo aferrado Tendré que superar Un día llegaré No importa la distancia El rumbo encontraré Y tendré valor Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia Yo el amor alcancé Una vez lo vi Era todo irreal Y aunque fuese un sueño Te sentía junto a mí Sé que estás ahí Que te encontraré Aunque tarde una vida Yo jamás renunciaré Un día llegaré No importa la distancia El rumbo encontraré Y tendré valor Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia Yo el amor alcancé Yo el amor alcancé Más allá de toda gloria Del orgullo y el valor El poder de un héroe Está en su corazón No importa la distancia No importa la distancia Junto a ti estaré Con tu resplando Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia Yo tu vida y tu amor Tu vida y tu amor Vendré Vendré Paso a paso iré Paso a paso iré Y persistiré Y persistiré A cualquier distancia Yo tu vida y tu amor Te amé Te amé Te amé Emplea Tienes De tal Paso a paso iré Me Te amé Te amé CC por Antarctica Films Argentina